...posibles cosas que parecían inimaginables hace solo unos años. Autobuses como aquí, en la ciudad alemana de Kronach, que circulan de manera autónoma. O máquinas que trabajan en hospitales, atienden a los pacientes o desinfectan las habitaciones. En gran medida, sin ayuda humana. Una solución tentadora ante la escasez de personal, pero que podría acarrear la destrucción de empleos. Por ejemplo, en los restaurantes, donde estos robots podrían reemplazar al personal humano. Un ingeniero de Google, puntualmente un programador de software del gigante de Internet, afirmó que la inteligencia artificial de la compañía es capaz de sentir emociones. Y por este motivo, lo suspendieron de su trabajo. Irina Sternig... Más que esto, porque hay un experimento que han hecho mis colegas aquí en IES, de ponerle un problema de examen de operaciones, por ejemplo, para encontrar un cuello de botella en una empresa, y lo encuentra. Y es más, o sea, es bastante más que sencillamente bucear en Internet y cortar y pegar. Es bastante más que esto. Hay que pausar el desarrollo de la inteligencia artificial, no ir más allá de sistemas como el GPT-4 de Microsoft, durante al menos seis meses, el tiempo necesario para elaborar protocolos de seguridad y una regulación apropiada. Es lo que opinan algunos pesos pesados del sector tecnológico, como el magnate Elon Musk, el cofundador de Apple Steve Bosniak, los profesores especializados en inteligencia artificial Joshua Benio y Stuart Russell, o el escritor israelí, autor de Sapiens o Homo Deus, Yuval Noah Harari. ¿Qué hijo de puta eres? Nos quitas el trabajo, pero no te mantienes en pie. No pasa en ningún sitio, te voy a reventar, hijo de puta. Sí, destruido. Hazlo. Vale. Ya va a estar. Déjenlo. Tiene que aprenderse la lección. Si lo dañan, tendré que multarlos. Tu trabajo es el siguiente. Y te joderás. Seguro. Vamos, Adnan. Los androides nos roban el trabajo. Sí. Tenemos familias que alimentar y los androides... ...con un buen trabajo. Hecho en detrás. ¡Pero invito a los androides! ¡Pero invito a los androides! ¡Pero invito a los androides! ¡No! ¡Para el de los androides! Recordamos a los usuarios... Muy buenas a todos, gente. ¿Cómo estamos? Bienvenidos a Mate Geológico y Paleontológico. En el día de hoy toca hablar sobre la inteligencia artificial y cómo ésta se aplica a la geología. Vamos a hacer una pequeña introducción, digamos, a qué es la inteligencia artificial y otros dos conceptos, que son el Machine Learning y el Deep Learning. Y vamos a ver también cómo se aplican estas técnicas o herramientas a la geología. Y a lo último dar una pequeña reflexión sobre esto de la inteligencia artificial, cómo va a influir o qué influencias va a tener en el futuro de la geología. Me gustaría hablar un poco de eso, dar una pequeña opinión, digamos, qué es lo que yo opino sobre este tema. Así que bueno, vamos allá, mate en mano y vamos con el video. Y comenzamos con un primer concepto, que es la inteligencia artificial. Se refiere a la capacidad de las máquinas para evitar y realizar tareas que normalmente requerirían inteligencia humana, como el aprendizaje, la percepción, el razonamiento y la resolución de problemas. Dentro de la inteligencia artificial tenemos el Machine Learning, que es una subcategoría dentro de la inteligencia artificial que implica la capacidad de las máquinas para aprender de los datos sin ser programadas explícitamente. Luego tenemos el Deep Learning, que es una técnica del Machine Learning que se basa en redes neuronales profundas que están diseñadas para aprender de manera autónoma y realizar tareas complejas. Dentro del Machine Learning es importante tener en cuenta los modelos de Machine Learning no supervisado, donde nosotros introducimos datos que no están etiquetados previamente, es decir, que no tienen una clasificación previa. Y entonces lo que hace el Machine Learning no supervisado es agruparlos según algunas características que tengan en común o algún patrón en común, o también poder generar una reducción de la dimensionalidad de esos datos. En el Machine Learning supervisado nosotros introducimos datos que ya están etiquetados, es decir, que tienen una clasificación previa que nosotros elegimos. Por ejemplo, las litologías de la roca, por ejemplo, si es una arenica, si es un conglomerado, si es una pelita, etc. Y después tenemos el Machine Learning por refuerzo, en donde la máquina toma decisiones en base a éxito o fracaso y también puede ser recompensada o castigada por esas decisiones. ¿Cuáles son los pasos más importantes dentro del Machine Learning? Bueno, primero es la adquisición de esos datos. Tenemos que tener mucha cantidad de datos para lograr esto. Pero de esos datos hay que hacer un preprocesamiento, es decir, hacer una limpieza de esos datos, conocer esos datos, seleccionar las características que a nosotros nos interesen. Y luego tenemos que elegir un modelo, si es supervisado o no supervisado, porque eso va a depender del problema que nosotros queramos resolver. Una vez que elegimos nuestro modelo, tenemos que entrenar a esos datos y obviamente no usamos todos los datos para entrenar, sino que una parte de esos datos lo usamos para después testear nuestro modelo, si es un modelo que es correcto. Entonces, una vez que elegimos el modelo, lo entrenamos, lo que tenemos que hacer después es validar ese modelo y luego de que está validado, lo ponemos en uso. El Deep Learning, a diferencia del Machine Learning, donde el modelo se entrena con características o atributos seleccionados a mano, el Deep Learning utiliza capas de neuronas artificiales para aprender directamente los datos sin necesidad de una selección manual de características. Estas capas se organizan en una estructura profunda, de ahí viene el término aprendizaje profundo. Cada capa aprende a identificar patrones cada vez más complejos en los datos, lo que permite al modelo realizar tareas mucho más complejas. Dentro del Deep Learning, encontramos a las redes neuronales convolucionales, las redes neuronales recurrentes y las redes generativas antagónicas. A nosotros, en la geología, nos van a interesar un poco más las redes neuronales convolucionales, si bien las otras también podemos usarlas. Y estas tres son algunas, de las Deep Learning hay otras más, obviamente. Pero las redes neuronales convolucionales son muy interesantes, ya que nos permiten analizar imágenes, encontrar patrón en esas imágenes. Entonces, van a ser muy útiles, por ejemplo, para hacer análisis de líneas sísmicas, análisis de imágenes satelitales, análisis mapas geológicos, cortes petrográficos y demás. Que ya veremos algunos ejemplos de algunos trabajos donde se usaron inteligencia artificial en situaciones geológicas. ¿Cuáles son los usos más importantes de la inteligencia artificial en la geología? Bueno, en primer lugar, la interpretación de datos. En casos, por ejemplo, donde tengamos muchos datos geoquímicos, geofísicos, la inteligencia artificial puede ser muy útil para hacer predicción de ciertos valores, poder hacer una interpretación, poder generar, por ejemplo, modelo de facies, poder interpretar litologías, interpretar fracturas, interpretar, hacer mapas donde se generen zonas de mayores concentraciones de ciertos elementos, bueno, mapeo geoquímico. Entonces, es muy importante que justamente en la geología, donde adquirimos muchos datos, tanto geofísicos, geoquímicos, por ejemplo, de estructuras en general, podamos usar la inteligencia artificial para tomar decisiones o que nos ayuden, digamos, a tomar decisiones. También análisis de imágenes, tanto en cortes petrográficos, imágenes satelitales, mapas geológicos. La inteligencia artificial puede ser útil, tanto para identificar patrones en esas imágenes, ver alguna característica en particular que nosotros no veamos, como también poder generar mapas geológicos a partir de imágenes previas que nosotros subimos, o características previas que nosotros cargamos, digamos, a la máquina. También podemos generar modelados, o la IA puede generar modelados, modelado 3D, por ejemplo, de algún yacimiento, de algún reservorio de gas o petróleo, etc. Poder hacer predicciones de reservas, predicción de algún riesgo sísmico, poder hacer predicciones, por ejemplo, de una serie de tiempos, de cómo va a evolucionar cierta tendencia. Generar mapeados, mapeados geológicos, poder hacer mapeados también, como ya habíamos hablado, de algún elemento de interés, por ejemplo, oro, cobre, entre otros. Y también hacer prevención, por ejemplo, combinándolo con el mapeado, hacer mapeos de riesgo de deslizamientos, riesgo sísmico, de erupciones volcánicas y demás. Pero todo esto es importante, siempre la adquisición de una gran cantidad de datos para que el modelo también tenga mucho mayor eficiencia. Obviamente, también es importante la elección del modelo, la aplicación del modelo, el procesado de esos datos y, bueno, hay demás cosas que vamos a ir viendo con los ejemplos de cómo la inteligencia artificial aporta a la geología. Y, bueno, gente, vamos a ver algunos pequeños ejemplos de cómo se aplica la inteligencia artificial a situaciones geológicas. En el primer caso, vamos a ver un trabajo que se hizo en la región del Himalaya, donde se aplicó la inteligencia artificial para hacer un mapeo de susceptibilidad, un mapeo de riesgo de deslizamiento en la región del Himalaya. ¿Qué es lo que se hizo acá? Digamos, primero es adquirir los datos, como ven al principio, los cuadritos que están en celeste arriba. Tenemos los datos históricos, datos en el momento. Y después tenemos que ir seleccionando características de esos datos que vamos obteniendo. Por ejemplo, la elevación, la pendiente, la geomorfología, después drenaje y entre otras cosas. Tenemos que seleccionar el algoritmo. Todos estos pasos son los que expliqué en la introducción, de una manera muy breve igual. Seleccionamos el algoritmo. También tenemos que seleccionar, obviamente, el modelo que vamos a usar. Y una vez que tenemos eso, entrenamos ese modelo y después tenemos que validarlo. Entonces, fíjense, ahí se ven todos los algoritmos que hay dentro de este modelado, todo lo que se aplicaron. También fijemos que acá están los mapas de todas las características que estuvimos viendo. Pendiente, tenemos también de drenaje, puede ser también de geomorfológico y demás. Una vez que tenemos esas características, hacemos el entrenamiento, todos los pasos del machine learning, obtenemos que la inteligencia artificial, como ven acá, perdón, ahí vemos cómo la inteligencia artificial genera un mapa de susceptibilidad con todos los pasos previos realizados anteriormente. Obviamente, esto es importante, que a lo último hay que hacer una validación de la precisión y la exactitud de este modelo, que hay diferentes técnicas para hacer esta validación. Ya que, bueno, tiene que dar una cierta precisión y exactitud. Esto creo que dieron 80%, cosa que es muy importante ese porcentaje. Entonces, bueno, esto fíjense cómo la inteligencia artificial puede generar mapas de riesgo y a partir de este mapa poder tomar decisiones de prevención al respecto. Si bien es una precisión, no es decir 80%, bueno, hay cosas que 80% uno dice, che, pero no es preciso, preciso, en exacto, digamos. Es importante que esto, obviamente, a medida que nosotros vamos eligiendo datos, características, otro nuevo modelo, podemos ir mejorando este modelo y siendo aún más preciso y más exacto. Entonces, es importante también que estos van aprendiendo, a medida que nosotros vamos ingresando nuevos datos, a medida que vamos mejorando este modelo, digamos, que usamos. Entonces, bueno, realmente que sea 80% realmente es muy interesante como para hacer este tipo de mapas de riesgos que después nos ayudan para tomar decisiones previas. Un trabajo muy interesante que estuve leyendo es este que vemos acá, donde hacer una petrografía completamente automática de carbonato. Es decir, que simplemente con la imagen del corte petrogáfico, o sea, del corte delgado de la roca, en este caso carbonatos, que sea algo directamente una inscripción automática. Que la inteligencia artificial reconozca todas las materiales que haya, la porosidad, todas las características texturales, todo por cuenta propia, digamos. Esto usando las redes neuronales convolucionales, que ya había hablado anteriormente, que es una de las técnicas del Deep Learning, donde se hace como un procesamiento de esas imágenes, se buscan patrones, por ejemplo, algunos lados, formas, etc. Y con esa característica que va buscando de las imágenes, poder reconocer cierto objeto y darle un nombre. Entonces, este trabajo justamente buscaban eso, a partir de una red neuronal convolucional. Como vemos, tenemos la imagen del corte delgado, y esa imagen es como que se van generando filtros, va reconociendo patrones, y después de eso, da el resultado, va a reconocer objetos dentro de esa imagen. Y entonces, como vemos acá, vemos cómo tenemos el corte petrográfico, y vemos que reconoce, por ejemplo, si hay oides, vemos si hay algún resto de algún gastrópodo, bivalvo. Podemos tener diferentes coloraciones, por ejemplo, para ver la porosidad, en color azul. ¿Sí? En color azul, o bueno, incluso en ese rectángulo donde pone la porosidad directamente. Entonces, realmente es una herramienta que me pareció muy importante para poder realizar cortes petrográficos de una manera mucho más rápida. Y con respecto a eficiente, bueno, eso podemos... hay que validar estos modelos. Ya dije que siempre hay que validarlos para ver si son eficientes, si hay que mejorar el modelo. Y encima son modelos que van aprendiendo a medida que nosotros vamos sumando más datos. También podemos ir corrigiendo los errores, y esto va a ir para atrás, corrige su error, y así va aprendiendo, digamos. Entonces, bueno, es súper interesante, ya que, bueno, por ahí a uno le llegan, no sé, mil cortes delgados, y tiene que hacer esos mil cortes delgados, por ahí demora mucho tiempo, y por ahí esta inteligencia artificial lo hace de una manera mucho más eficiente. Pero bueno, estas cosas vamos a hablar más a lo último, sobre las reflexiones que tengo pensado sobre este tema. Y bueno, vamos a mostrar un último ejemplo de un trabajo, y después me gustaría mostrar algunas imágenes simplemente para mostrar otros usos que se le dio a la inteligencia artificial. Bueno, y un último trabajo que me gustaría mostrarles es este trabajo donde se utilizó una gran cantidad de datos geoquímicos, junto con datos de sensores remotos, que con la ayuda de la inteligencia artificial, en este caso Machine Learning, se pudo realizar mapas predictivos, por ejemplo, como vemos, bueno, acá vemos el proceso, ¿no? Donde tenemos, bueno, datos de sensores remotos, datos geoquímicos, tenemos la aplicación del Machine Learning, y se realizaron mapas geoquímicos, por ejemplo, como vemos acá, ¿sí? Mapas predictivos de oro, ¿sí? De distribución del oro, en esta zona de estudio. Bueno, obviamente cada uno de los mapas va a ser distintos modelos, diferentes algoritmos de Machine Learning, pero fíjense cómo genera mapas que nos pueden ayudar a tomar decisiones previas a ir al campo. Entonces, bueno, realmente es interesante tomarlo como una medida como para tomar una decisión, o para procesar datos, tanta cantidad de datos que por ahí nosotros no podemos, o tardamos más tiempo. Pero bueno, obviamente es importante también validar esto, si realmente tiene muy buena precisión y exactitud. Eso es importantísimo, siempre a la hora de hacer estos modelos de Machine Learning y Deep Learning. Bueno, y por último voy a mostrar una serie de imágenes de algunos ejemplos que se usaron en geología, así que bueno, ahora les muestro. Bueno, gente, y para terminar con estos ejemplos de utilización de la inteligencia artificial en la geología, voy a mostrar una serie de imágenes de cómo salieron resultados. Por ejemplo, vemos acá esta interpretación de líneas sísmicas, donde interpretan las fallas. Lo que está en rojo es lo que interpretó, digamos, el intérpreter geólogo, y lo verde es lo que interpreta la inteligencia artificial. Vemos que son muy parecidos, eso es importante también para hablar de validar. Siempre tiene que haber un experto en esto para estar validando los resultados, eso es algo súper importante también. Después tenemos, por ejemplo, vemos los perfiles, los registros de pozos, vemos cómo se hace interpretación de facies, de porosidad, en base a las características que obtuvimos en los registros de pozos, rayos gamma, resistividad, entre otras cosas. Acá tenemos otras interpretaciones, tanto la inteligencia artificial es una interpretación litológica. Algo importante con la interpretación litológica, que pasó en un trabajo, me acuerdo de una tesis doctoral, donde se intentó hacer eso con inteligencia artificial, pero caracterizando facies en un detalle tan alto, por ejemplo, porque no es lo mismo decir litologías que facies, no es lo mismo, no hay que cometer ese error. Por ejemplo, una facies puede ser una arenisca entrecruzada y una litología puede ser una arenisca, simplemente. Entonces, como que era, le costaba mucho a la inteligencia artificial reconocer una arenisca, porque no es lo mismo, por ejemplo, tenemos una arenisca, ¿no? Y por ejemplo, esa es la litología. Ahora, dentro de eso podemos tener areniscas entrecruzada o areniscas masivas. Entonces, por ahí a la inteligencia artificial le va a costar poder diferenciar ambas areniscas. Entonces, por ahí surgía ese problema, entonces simplemente dejó como la litología arenisca, pelita y listo, digamos. Entonces, bueno, a veces tiene esas cosas que, bueno, a medida que va pasando el tiempo, eso va a ir mejorando. Bueno, acá tenemos otro ejemplo, ¿no? Donde se usó la inteligencia artificial para identificar las diferentes litologías dentro de un pozo. Esto es interesante, ya que se usó redes neuronales convulsionales, que es lo que vimos anteriormente, para lo que se usó en petrografía de carbonatos. En este caso se lo utilizó para identificar microfósiles. Eso realmente está muy bueno, muy interesante. Por ejemplo, a ver, imagínense que ponerle uno ya es un experto en microfósiles, o por lo menos, no sé si experto, pero ponerle que haya laburado mucho con microfósiles y tiene que estar identificando microfósiles en los cortes. Entonces, por ahí, uno por ahí se le escapó. Obviamente, estás mirando, ¿viste? Y por ahí se te escapa un microfósil. En cambio, ya la inteligencia artificial va a reconocer, o en su mayoría, no sé si va a poder reconocer a todos o va a estar errado en algunos, pero va a reconocer con cierta precisión y exactitud ciertos microfósiles. Entonces, como que a uno por ahí le puede ayudar, decir, ah, mira, este también era uno, este también era uno. Por ahí no tuve en cuenta este. Entonces, como para tomar decisiones con respecto a lo que está viendo, digamos. Como una especie de ayuda, simplemente. No quiere decir que lo haga todo directamente, ¿sí? Pero bueno, nada, es importante esta cosa. Y bueno, esto es otro ejemplo de línea sísmica donde se ven las interpretaciones de las fallas. Así que, bueno, gente, esos fueron algunos ejemplos que me gustó compartirles con ustedes. Así que, bueno, nada, ahora vamos a dar una pequeña reflexión sobre el tema. ¿Qué opino de la inteligencia artificial? ¿Cuál es el futuro de la geología con la inteligencia artificial? Quiero aclarar que es una opinión personal de lo que estuve leyendo, viendo, charlas y demás. Y yo, la verdad, no tengo experiencia con esto. Tampoco estoy laburando como geólogo. Así que, nada, yo por ahí es simplemente una opinión desde lo que estuve leyendo y viendo. Y bueno, por ahí, si ustedes tienen otra opinión, opinan algo distinto, háganmelo saber, coméntenmelo. Así que, bueno, vamos a la parte de la reflexión. Y bueno, gente, para finalizar este pequeño video, me gustaría, bueno, no solamente resumir lo que estuvimos hablando, sino también dar una pequeña opinión, reflexión sobre esto de la inteligencia artificial. Sé que está bastante hablado hoy en día, realmente encima con la aparición de ChatGPT versión 4, que realmente estaba demostrando ser, la verdad, algo increíble. Un avance tecnológico impresionante, por lo menos para mí. Y para, bueno, para muchos otros también opinan que es un gran avance en la historia, digamos, de la humanidad. Realmente, esto de la inteligencia artificial no es algo nuevo. Sí, es algo que ya se viene hablándose bastante de los años 40, 50, ¿no? Con Alan Turing, la prueba de Turing, ¿no? Después se siguió en el 97, que se diseñó también una máquina que le ganó un experto de ajedrez. Después de AlphaGo en 2015 o 2006, que también ganó en un juego, un experto en ese juego. Entonces, bueno, ya es algo que se viene hablando hace mucho, mucho tiempo. Esto de que las máquinas puedan pensar o imitar comportamientos humanos o también poder razonar. Ya hemos visto muchas películas de ese estilo, ¿no? Terminator, Matrix, bueno, un montón de cosas, ¿no? Esto ya se viene hablándose mucho. Pero realmente yo nunca me puse a buscar, ¿no? Con temas de la geología y demás. Realmente estuve buscando en este mes de marzo y un poco de esto, de abril, digamos. Y realmente, ¿qué opino? A ver, es interesante desde el punto de vista como ayuda realmente está muy bueno. Porque, a ver, lo hace, la máquina lo va a hacer mucho más rápido, más eficiente, dependiendo, obviamente, de lo que estamos hablando. Siempre tendríamos que estar validando, estar corrigiendo el modelo, más cantidad de datos. Pero, bueno, lo va a hacer de una forma mucho más rápida. Eso sí, no se cansa la máquina, ¿sí? A diferencia de nosotros. La máquina no se cansa. Entonces, está todo el tiempo laburando con eso. Puede procesar grandes cantidades de datos que nosotros por ahí no podemos. Entonces, realmente tiene mucho uso, digamos. En un ámbito, por ejemplo, más que nada en las empresas, por ahí las petroleras, las mineras, ¿no? Donde hay grandes cantidades de datos y a veces hay que procesar esos datos, conocer esos datos. Y esta inteligencia artificial nos va a permitir, justamente, poder generar mapas geológicos, mapas de predicciones, mapas de prevención de riesgos, mapas de muchas cosas. Interpretaciones sísmicas, esto que vimos de los cortes petrográficos, por ejemplo, hacer mil cortes a una persona por ahí que recién está empezando con eso le va a tardar mucho, mucho tiempo. Y ya con esto, la inteligencia artificial lo hace mucho más rápido. Obviamente siempre hay que estar asesorando. Eso es importante también. Porque siempre tiene que haber alguien que sepa de estas cosas, ¿no? Para validar el modelo, para ver si está correcto, para ver si hay fallas. Siempre tiene que haber un experto, tiene que estar el geólogo justamente en eso para validar si realmente es correcto lo que está diciendo la máquina o no, para ver si hay una incoherencia. Entonces, no es que se pierda el laburo. Si yo por ahí uno piensa, ¿no? Así bien, hoy en día está muy de decir, ¿no? De que la inteligencia artificial te va a reemplazar el laburo y se está viendo. Hubo casos ya de eso. En geología es algo bastante complicado, creería yo. Los problemas geológicos son un nivel muy complejo y hay cosas de la geología que realmente son muy complejas para resolver. Entonces siempre tiene que estar el experto, geólogo o geóloga para resolver esos problemas. Entonces, es complicado realmente reemplazar al que la ira y reemplazar al geólogo o geóloga. Entonces, simplemente hay que verlo más que nada como una ayuda para tomar decisiones, para hacer cosas de manera mucho más rápida, procesar cantidad de datos que por ahí nosotros no podemos y realmente dar paso o abrirse a nuevas ciencias como esto de la IA. Es algo que se está abriendo paso, que realmente va a generar un gran y está generando un gran cambio en la sociedad a nivel tecnológico, cultural y demás, educación también. Entonces, realmente verlo con esa mirada capaz. Que puede traer cosas negativas después a otras cosas que no sean geología, obviamente, tranquilamente lo puede hacer. y hasta en geología, yo por ahí una vez lo hablé con un amigo, pensar a una inteligencia artificial, una superior, digamos, que tome el trabajo de geólogo, de estar en el campo, reconocer estructuras, reconocer minerales, tomar decisiones como si fuera un geólogo o geóloga, hacer su propio... Porque imagínense que una inteligencia artificial tiene acceso a datos, tanta cantidad de datos, puede tener acceso a máquinas, como por ejemplo espectrómetros, imágenes satelitales, hacer todo en el momento. O sea, una inteligencia, estamos hablando de una superinteligencia artificial. Puede existir, la verdad que no sé, la verdad que puede ser que estemos cerca de eso. Pero, y se está notando que van a haber cambios muy interesantes a medida que esto siga avanzando. Pero yo creo que el geólogo siempre va a estar, digamos, ahí, haciendo el laburo, de interpretar, conocer, de validar también esos datos. Y no solamente en lo que es industria, también en lo que es a nivel científico, o sea, investigación. Fíjense esto de los cortes petrográficos, reconocimiento de fósiles, para hacer estudios geomorfológicos. Por ejemplo, esto que se estudia, las variaciones en las costas, por ejemplo, una inteligencia artificial puede hacer un mapa tranquilamente de eso, con todos los datos que se usan. Puede hacer un mapa en mucho menos tiempo. Entonces, te va a permitir tomar una decisión un poco más rápida de por ahí estar procesando, tomándose el tiempo. Eso lleva mucho tiempo, no es algo sencillo, tampoco eso. Entonces, realmente tiene una utilidad muy importante. Pero bueno, siempre hay que tener precaución con todas estas cosas, porque a veces se nos dan de las manos y por ahí termina reemplazando algo. No sé, la empresa dice esto ya está, lo reemplazamos y capaz había cosas que todavía están mal, hay cosas que había que verlo, hay que validarlo. Hay que tomarlo con mucho cautela, tiene que haber una reglamentación de cuándo usar la inteligencia artificial, cuándo no usarla, en qué situaciones sí, en cuáles no. Estaría bueno que se genere eso. También, obviamente, importante es formarse en este tipo de temas y lo que es ciencia de datos, por lo menos programación, lo que es Python. Yo tengo un curso para Python que tengo que hacerlo todavía, pero tengo ganas de hacerlo realmente viendo esto, me parece súper importante conocer esos programas, Python, bueno, y demás. Entonces, nada, yo creo que se vienen cambios muy interesantes a nivel tecnológico, de sociedad también, de educación, y yo creo que también hay que adaptarse a esos cambios, es algo importante, pero en lo que es geología siempre para mí va a seguir, va a seguir por un muy buen tiempo lo que es estar el geólogo como laburo y esas cosas, no creo que se llegue a perder, porque por ahí uno tiene miedo a lo que se está viendo en otros ejemplos, de periodismo, en lo que es la música puede ser también, el arte, por ejemplo, estas IA que generan dibujos o pinturas o música, entonces, bueno, realmente hay como un cambio importante en ese tipo de laburos, pero en lo que es geología está muy alejado, creo yo, ¿no? por encima hay situaciones geológicas, problemas geológicos que son muy complicados de resolver, todavía no se resolvieron en algunos casos, pero bueno, la inteligencia artificial puede ser de gran ayuda en estas cosas, hasta te puedes tomar, para tomar decisiones, darte algún, alguna información, por ejemplo, el chat GPT maneja una gran cantidad de información y eso me acuerdo que estuve hablando de un amigo, el tema de que te, por ejemplo, para buscar bibliografía está muy bueno también para redactar, de hecho, voy a ser sincero, chat GPT me ayudó mucho para hacer este, este, este video de hoy en día, ya que yo fui poniendo más o menos qué es tal cosa y que me lo expliquen en una manera más didáctica, más sencilla, más recortada, más resumida, por ahí que me lo expliquen en, no sé, cuatro renglones, para que sea mucho más fluida, digamos, el video de hoy, entonces, bueno, tiene una cierta utilidad, el tema es que hay que saber usarlo también, no sobre usarlo tampoco, pero yo creo que como un buen uso realmente pues es algo súper útil también, pero bueno, tiene obviamente sus consecuencias, obviamente, que ya se están viendo en algunas partes del mundo, acá también, entonces, bueno, tiene que haber una cierta regulación de estos temas, se tiene que hablar de cuándo usarlos, cuándo no, las limitaciones, hay muchas preguntas que todavía no se respondieron sobre estas inteligencias artificiales que están bastante avanzadas, entonces, bueno, yo creo que podría ser interesante, ¿no?, de leer un poco más de esto, interiorizarse más en estas cosas, que realmente es algo que va a traer cambios muy interesantes, por lo menos, no quiero decir que se vuelvan expertos en esto, pero sí darles por lo menos una oportunidad de leerlos, a mí me vino bien, por lo menos para interiorizarme un poco en estas cosas, y yo por ahí les recomendaría lo mismo, si después quieren seguir con Python, algún programa, para hacer estas cosas, también están recomendadísimos, cursos y esas cosas, a mí me encantaría hacer algún curso para interiorizarme más en estas cosas, pero bueno, con leer y ver, hay muchas charlas, está lleno de charlas de estas cosas también, de geología y machine learning y eso, así que bueno, yo sinceramente se los recomiendo un montón, si quieren interesarse más en estas cosas, esto de las redes neuronales convulsionales es una locura, por ejemplo, para identificación de imagen y esas cosas, así que bueno gente, yo espero que les haya gustado este tipo de videos, así que están un poco más armados, sé que no son directos largos, que suelo resubir de Twitch, o ahora vamos a empezar con YouTube seguramente, pero bueno, espero que les guste este tipo de videos, así que son más armados, por ahí no lo voy a hacer cada todo el tiempo, sino cada tanto voy a ir haciendo este tipo de contenido, y bueno, espero que les haya gustado, obviamente pueden opinar lo que ustedes quieran, espero que les haya gustado, si no les gustó obviamente también pueden comentar, y bueno, espero sus opiniones sobre este tema, es un tema que está muy de moda actualmente, así que bueno, un saludo gente y nos vemos en un próximo video. oh wow, para, 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 antes de que me vaya, quiero mostrarle un poco de ChatGPT, seguramente casi todos lo saben, pero bueno, para que no sepa, ChatGPT es un acceso libre, gratuito, o por lo menos lo que estoy usando yo, y bueno, a ver, vamos a usarlo un ratito, vamos por acá, nada, bueno, acá tiene un montón de cosas para hacer, yo con esto estuve haciendo, fíjense que, bueno, estuve preguntándole sobre Machine Learning, grandes neuronales, la IA en geología, después yo fui buscando más cosas, me fue tirando ejemplos, por ejemplo, de la IA en geología, por ejemplo, a ver, podemos preguntarle qué empresas usan la IA en geología, a ver si tira, dice, la inteligencia artificial está siendo cada vez más utilizada en el campo de la geología para mejorar la exploración de minerales y petróleo, así como la análisis y modelado de datos geológicos, algunas empresas que utilizan IA en geología son, Río Tinto, una empresa minera, joder, una empresa minera líder que utiliza inteligencia artificial y aprendizaje automático para analizar grandes conjuntos de datos geológicos y optimizar la exploración de minerales, BP, una empresa de petróleo y gas que utiliza IA y aprendizaje automático para mejorar la exploración y producción de petróleo y gas, Shell, otra empresa de petróleo y gas que utiliza IA para mejorar la eficiencia y reducir los costos de exploración y producción de petróleo y gas, BHP Billiton, una empresa minera que utiliza IA y aprendizaje automático para analizar grandes conjuntos de datos geológicos y mejorar la exploración de minerales y ExxonMobil, una empresa de petróleo y gas que utiliza ahí aprendizaje automático para mejorar la exploración y producción de petróleo y gas así como también el análisis de datos geológicos entonces bueno, yo estas cosas me fue tirando ideas, después bueno, yo en internet fui viendo charlas, fui viendo en Linkedin a la gente que se dedicaba a esto, y bueno todo esto me fue ayudando un montón de hecho para buscar bibliografía también es muy buena yo la recomiendo un montón para ciertos temas así que bueno, nada después también te ayuda por ejemplo a redactar o decirte de una manera más sencilla de una manera más didáctica hay un ejemplo que dio me acuerdo en un podcast que la hija le pidió que le explicara la segunda guerra mundial con anécdotas de maquillaje y le tiró ideas por ejemplo entonces bueno, es algo que me parece interesante, porque la chica por ahí le gustaba más, le gusta el maquillaje y la segunda guerra mundial le da igual o no le interesa mucho y una manera que se interese es justamente con estas anécdotas algo bastante loco para pensar pero fíjense realmente la utilidad que tiene ChatGPT en este tipo de temas y bueno, y así muchas cosas más podríamos estar spameando ChatGPT si quieren podemos hacer un directo entero de 6 horas jugando con ChatGPT pero bueno, más que nada quería mostrarle que yo estuve haciendo mucho ChatGPT para poder generar este video así que bueno, nada espero que les haya gustado gente ahora sí me despido no lo quiero molestar más y bueno, nos vemos en un próximo video ahora sí un saludo gente y nos vemos y nos vemos